Dime, ¿vamos por el mambo o no vamos por el mambo? Tú me dices, mami. Zumba. Ajá, ajá. Hasta abajo, Bad Bunny. Eso. Así es, bueno, un aplauso para nuestro querido Bad Bunny. Que vino para acá, vente para acá, Bad Bunny. No se ha tan salido. De verdad, de todo el tiempo. Nos reconforma con ser el número uno todo el tiempo. Pues ponte ahí, Cecilia. Cecilia, cásate con Bad Bunny para que le des una patada a la pobreza. Yo siempre sabía que Bad Bunny iba a llegar a mí. Yo sabía, ¿no? Yo también lo presenté a Fespegan. Bueno, Bad Bunny realmente ha sido la sensación del momento. Hoy justamente que estamos en este lanzamiento del programa. Lo estamos celebrando. Él también ha sido noticia porque hizo el lanzamiento de su nueva producción. Pero adicional a eso, ha habido muchas historias en paralelo. La que más me ha gustado ha sido lo moribundo de Anuel. Porque toda la prensa ha dicho que realmente esto es una componenda. Porque si bien estaba jugando Nintendo y PlayStation, bueno, era como rara esa historia. Es que Bad Bunny siempre trae buenas historias. Es un artista querido por muchos, pero también criticado por otros. Por eso hoy queremos hablar del fenómeno Bad Bunny. Tenemos a estos invitados especiales. Voy así, voy así. Pedrito Calvo Jr. de Cuba con nosotros. Nuestra bellísima Gabriela Vergara. ¡Bienvenida! De la casa MTV de Chica al Día. El Fashion Guru. ¡Qué miedo! ¡Qué guapo! Por eso yo me voy a preguntar los datos de la moda de Bad Bunny. ¡Qué miedo! Le dé miedo a Carlos Mejía. Y por supuesto, Malfati. Ricardo del Fati me contó el otro lado. La dama primero. ¿Qué te pareció todo este lanzamiento y todo el boom que ha tenido? Pues la verdad es que ha estado interesante. La canción es como una reflexión. Yo diría que son esos momentos de soledad. Dicen que Kendall Jenner lo trata mal. Pero que él sigue ahí enamorado. Y era un poco... En la canción lo que dice es, realmente nadie sabe quién soy yo. Y cuáles son mis momentos de soledad. Y una reflexión. Dice que esta canción no es para ser número uno. Sino para conectarse con su verdadero pan. Lo que dice Fashion Guru, eso de verdad, con Kendall. ¿Te gusta? ¿Te gusta Bad Bunny primero? ¿Te gusta Bad Bunny? No me gusta Bad Bunny. Ok, y lo primero es eso. Me gusta el ritmo, pero no lo que dice. Pero... Y la novia, la novia. Bueno, están haciendo dinero con campañas de publicidad. Con Gucci. Y de muchas otras cosas que vienen por ahí. Pero lo que a mí me encanta son estos retiros de estos cantantes. Vamos a retirar un año y después salen con esto para crear y generar expectativas. Porque él estaba retirado, supuestamente, de los escenarios. Y lo vimos en el Billboard, lo vimos con Kendall en todas partes. O sea, que ese retiro es como solamente una justificación para llamar más la atención. Pero el tema es algo diferente y vamos a esperar cómo lo recibe el público. A ver, Pedrito, tú, como músico, esa evolución de un Bad Bunny que decía Y si tu novio no te... Ay, no lo puedo decir, ¿verdad? No, no, no. A esta canción que es un desahogo para conocer un poco más su alma y conectar con su público. ¿Qué piensas tú de eso? Yo debo decir que aún no he escuchado la canción, pero sí sé que ya ha logrado posicionarse como el número uno con toda su música, sus palabras, más o menos agradable, pero realmente tiene un mérito y hay que reconocerlo. Bad Bunny ha logrado posicionarse, sobre todo aquí en los Estados Unidos, que los mismos americanos lo conozcan. Eso es un mérito. Y ha sido ventaja para los músicos latinos. Eso que ha hecho Bad Bunny. Totalmente. Yo no comparto mucho su música, lo respeto mucho. Ese posicionamiento que ha tenido y reconocimiento mundial ha sido súper importante. A nivel de letra no lo comparto, pero su música... Pero ¿por qué no lo comparte? Si es el número uno. Es el número uno. No, no, no. A mí no te gusta, no te gusta. Yo no estoy diciendo que te tenga que gustar, pero es importante también reconocer que por algo está en el número uno. Obvio, es un tema. ¿Qué rescatas, Debate? ¿Qué rescatas, Debate? El beat. ¿Qué rescato de Bad Bunny? Lo transgresor que es, lo atreverse a hacer cosas diferentes, lo de expresar su propia personalidad, no le importa lo que la gente piense realmente. Eso es lo rescato. Por eso no quiere decir que esté bien. Eso no quiere decir que porque esté el número uno vamos a validar lo que él dice en sus canciones. Eso es otro tema. Yo tengo esa discrepancia entre el público es lo que quiere. No, el público quiere lo que nosotros, los medios, le damos. Y si seguimos dando eso y apoyando eso, ¿dónde vamos a llegar? Pero generacionalmente, ok. Es un punto. Bueno, valga este homenaje para Marietta Santana en la puerta cerrada. Ok, entonces parece aquí. Bueno, bravo por este grupito. En el grupito de la esquina. Es un fenómeno y es innegable. Ahora, yo siempre, yo voy así en el carro y de pronto empiezo a escuchar la letra y yo, niñas, dice mamá, tú eres la única que te fijas en la letra. Nosotros nos fijamos en el beat. Ah, en el ritmo. En el ritmo. En el ritmo. Y a veces le digo, tú sabes lo que está diciendo. Pero tiene coherencia, porque por lo menos en los conciertos tú ves tantas personas gringas disfrutando de la música en español de batón y de repente no entienden absolutamente nada, pero sienten ese ritmo, ¿no? Bueno, yo te voy a llevar a un VIP, un VIP. Pedrito, tu género además es latino, tú eres cubano y nos has representado muchísimo. ¿Cómo ves la invasión que ha realizado el reggaetón o la música urbana en estos géneros que antiguamente eran como más clásicos y eran los número uno y ahorita no lo son necesariamente? Yo recuerdo perfectamente que el reggaetón, el reggaetón realmente cuando llegó y se comenzó a posicionarse, nosotros los que hacemos salsa o hacemos otros géneros un poco más tradicionales, un poco que dijimos. Y ahora nos hemos dado cuenta que hay que mezclarse, hay que tratar de lograr nuevos ritmos y ya ves que la música reggaetón está incluida en la salsa y viceversa. Yo creo que todos tenemos un espacio, todos tenemos un mercado y por qué no aprovechar de lo que nos da también el reggaetón, porque ahorita es lo que más suena, es lo que más está de boga y pues yo creo que no está mal. Malfati, en el momento, estábamos viendo ahorita los billboards, tú fuiste a los billboards y él subió a los billboards prácticamente en paños menores porque montó una tramoya que no le dio tiempo. ¿Tú creíste eso o creíste que fue estrategia publicitaria que también se genera? Todo para mí es una estrategia publicitaria, pero estoy de acuerdo con lo que dice mi colega que hoy en día tenemos la oportunidad de abrirnos brechas trabajando en fusiones donde la música urbana nos ha abierto y nos ha dado ahora la posibilidad de grabar y hacer fusiones de música tanto en balada, en pop, en pop urbano, pop contemporáneo, electrónico, hay propuestas diferentes musicales que hoy en día se pueden prestar. Así es. Así es. Repito, la moda, cómo se viste Bad Bunny, yo he visto su evolución a mí. Antes no me llamaba mucho la atención, ahorita no sé, es que lo veo tanto que hasta buen mozo me parece Bad Bunny. Te lo juro, yo no lo veía así, ahorita lo veo atractivo. Tú sabes que me gusta lo que se pone, porque es transgresor, es de los pocos hombres, él y Sebastián Yatra, de lo que se atrevan a ponerse cosas diferentes, de lo que se arriesgan con la moda, de lo que se divierten con la moda, y realmente usan la moda para qué es, para expresar lo que ellos son. Bueno, muchísimas gracias chicos, hoy quisimos también hacer un recorrido de lo que está pasando con la música, y hoy justamente en el nacimiento de Bad Bunny, ya venimos con más de Se Pone Caliente. Yo sí lo voy a bailar, qué pasó, vete aquí, dale, dale, vete con él, Cecilia, vete con Bad Bunny, dale, 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 ajá, 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 vamos, vamos. Ay, yo perdé sola. Ya venimos.